Este comportamiento de los chicos hoy en este recinto es lo que ocurre siempre, simplemente que es como dicen ellos, muchas veces se los tilda de. Y bueno, tenemos que terminar con esta situación de somos de una manera o somos de otra manera. Lo importante es que ellos mismos descubren y se dan cuenta que a pesar de las diferencias, siempre están todos juntos y pueden compartir, eso es lo más importante, que se sigan formando, que tomen la escuela como el lugar feliz, porque muchos, 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 todos los chicos, obviamente la adolescencia es una etapa compleja, pero muy linda, una de las más lindas, y realmente vivirla en este tiempo es complejo, así que los comprendemos, pero nosotros los adultos tenemos que tomar el ejemplo justamente de ellos, de saber compartir en la diversidad, así que eso es muy importante. ¿Alguien más quiere algún propósito? Bueno, yo simplemente agradecerles a toda la gente de Salto, a los referentes, a los que coordinan políticas socioeducativas, porque han dado la posibilidad también de que las escuelas privadas puedan participar de este Parlamento Juvenil del Mercosur, porque en un primer momento no participaban las escuelas privadas. Y creo que los conceptos que manejamos son de que las comunidades están integradas por ciudadanos, por personas, y todos comparten los mismos espacios públicos, los mismos lugares, los mismos espacios de vida, los mismos proyectos de vida en algunos casos. Entonces es importante revalorizar estos espacios que estamos viviendo. Yo les decía que hoy es el día de la alfabetización y que hemos vivido un día de alfabetización democrática. Muchísimas gracias a todos y felicitamos a los chicos y a los docentes. Gracias.